El coronavirus ha matado cerca de 1.800 personas y ha contagiado a más de 80.000 en Panamá, una enfermedad que no ha dejado que los familiares de los fallecidos se despidan como debe ser. Es por eso que iglesias y criptas alojan las cenizas de los muertos mientras se les puede hacer un sepelio digno. Carmen Salcedo deposita las cenizas de su padre en el cementerio de Juan Díaz y solo pudo estar acompañada de su hermano para despedir a su papá. Los muertos por COVID-19 son cremados inmediatamente y muchos familiares los llevan a la cripta y otros dejan las cenizas en iglesias para cuando pase la pandemia darle sepultura. No son todas las iglesias las que prestan este servicio social. El padre Halmar Brose, de la parroquia El Señor de los Milagros de Buja. Decidimos que este servicio es un servicio social, no tiene ningún costo. Es llevado directamente en atención por unos laicos de pastoral familiar y son los que se comprometen a recibirlas. Hay que llenar un papeleo, que es el compromiso donde nos asumen a nosotros el ser custodio de estas cenizas de sus seres amados, como también pueden placer ellos el compromiso que al momento de pasar la pandemia puedan retirarlas para su cristiana sepultura. Algunos antes le dijeron celebraciones ya exequiales, otros le hacen falta, como también entonces todos están preparados aquí los 66 esperando la cristiana sepultura, sea en crista o en cementerio. El pasado 19 de marzo, como parte de las restricciones a la movilidad ciudadana y de las actividades no esenciales en Panamá a causa de la pandemia, se cerró la posibilidad de cerrar eucaristías y celebraciones funerarias en las iglesias.